Gracias por ver el video Gonzalo, necesito ayuda Tú tienes contacto con la policía, por favor, Fidel, es que... ¿En qué lío te metiste ahora, Carola? Yo ninguno Lo que pasa es que hubo una tragedia con Omar y necesito que alguien me ayude con eso ¿Una tragedia? Con Omar, pero si es una tragedia y Omar está muerto, yo no puedo hacer nada ¿Muerto? No, no, Omar no está muerto, él está vivo Aunque nadie se explica cómo sobrevivió al ataque que sufrió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!